El cubrebocas, como venimos diciendo por meses y lo seguimos diciendo en la medida en que está así conocido, es un elemento auxiliar de la prevención, pero reiteramos, el cubrebocas entre más personas lo utilicen, preferentemente todas y todos, en los espacios públicos cerrados es donde logra su mayor efectividad. Yo me lo pongo para proteger a todas las demás personas, en la medida en que puede ser que una persona no sepa en qué momento empezó a ser infectante.